Bienvenidos, bienvenidas a la cuarta sesión de Conexión Intercultural, este espacio de aprendizaje colectivo donde intercambiamos cosas sobre nuestras culturas de origen. Hoy vamos a viajar a otro continente, hoy nos vamos a África y nos vamos a Guinea Ecuatorial, gracias a nuestra compañera Dolores que nos ha enviado este vídeo. Yo soy Dolores, vengo a hablar sobre el aspecto de mi país, mi comida favorita de mis países, tengo dos platos, uno es la salsa de okro y el otro es la salsa de modín. Acompañado con la yuca, con el plátano, con la malanga, etc. Y os animamos a que nos sigáis enviando cosas sobre vuestras culturas de origen. Lo podéis hacer a través de e-mail, actividadesanveria.gmail.com, lo podéis hacer vía WhatsApp al 669984616 o bien etiquetarnos en las redes, en Instagram, se os es más fácil, en arroba cjelsitio y arroba cjuvenilesmadrid. Venga, animaros. Gracias. 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 Gracias.